Antes de comenzar quiero aclarar que este video es grabado desde hace muchísimo Está grabado desde hace muchísimo antes de que saliera la última actualización Por lo que aún no existían los emparejamientos y por eso es que me van a ver matar bastante NOB Eso hay que aclararlo ya que no quiero que los comentarios me pongan a decirme por qué es que mato tanto NOB Por eso lo explico desde ahorita También hay que explicar que he estado inactivo, no he estado jugando desde la última actualización Y por eso es que no he grabado nuevos gameplays Sin embargo ya estoy poniéndome las filas y estoy comenzando a grabar nuevos gameplays Comenzando a agarrar práctica nuevamente y a retomar el ritmo de mi canal Así que bien atentos Dicho eso vamos con el video Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de esta serie la cual dedicamos a analizar las armaduras Las distintas armaduras que hay en Modern Combat 5 Y hoy como pueden ver después de tanto tiempo por fin traemos el review de la armadura de Prodigio Este hay que decir que es el último capítulo de esta serie Ya que ya hemos analizado absolutamente todas las armaduras Absolutamente todas Tanto aquellas armaduras que se pueden utilizar en cualquier clase Como por ejemplo vendría a ser Tóxico O como por ejemplo Lobo tal vez Y también aquellas armaduras que se utilizan solamente en una clase en específico Como por ejemplo Ares, Anubis, Izanagi, etc. Ok, hoy venimos con para mi y para la mayoría creo yo La mejor armadura de todas Que es la de Prodigio La gran armadura de Prodigio Ok, hay que recalcar que esta armadura obviamente Se puede poner en absolutamente cualquier clase En cualquier clase puedes utilizarla Ok, entonces vamos a darle un pequeño repaso Un pequeño review por encima Para ver que es lo que tiene Que es lo importante Aquellas cosas que nos benefician En la armadura de Prodigio Hay que decir que ya diremos porque es para mi la mejor armadura de todas Y para muchos la verdad Porque tiene unos beneficios bastante importantes Que si que valen la pena Así que pues vamos a decirlo un poquito, verdad También ahorita que esta empezando el gameplay Y que esta bastante intenso la verdad Hay bastantes enemigos por aquí A ver que tal nos va Hay que decir que llevo la cock obviamente La cock full Y la llevo con este hermoso camuflaje Que viene siendo el de VIP numero 8 Si es que no estoy mal No me hagan mucho caso la verdad Pero la verdad es que Esta cuenta hay que decirlo desde ahorita Hay que aclararlo porque yo se que me la van a preguntar No es mía Esta cuenta y este gameplay en si Es traído gracias a dos buenos amigos A los cuales les quiero mandar un saludo bien grande Uno es Javier Baeza Y el otro es Erickson Soto ¿Por qué se me fue esa granada por ahí? Como siempre el mafia tirando granadas involuntarias Ya me conocen Tengo el botón Pero les prometo que ya voy a mover ese botón Ese botón ya no va a estar ahí Y ya no se me van a ir las granadas Se los prometo Ok Tenemos el bomber ya disponible Vamos a darle a ese que esta aquí campeando De una manera bastante importante ¿Verdad? Campeando pues tranquilamente un poquito ahí ¿Verdad? Entonces pues si Vamos a intentar darle ese también Perfecto Claro que si Entonces les digo un saludo bien grande para estos dos chicos Ya que Javier Baeza es el dueño de esta cuenta Y sin la ayuda de Erickson Soto Yo no hubiera podido contactar con él Con Javier para que él me prestara su cuenta La verdad es que súper agradecido Porque no cualquiera te presta una cuenta Que es Big Big 9 No cualquiera te la presta Y este chico pues la verdad es que Tuvo Confió en mí Tuvo esa confianza De que este desgraciado Con la granada de impacto Tuvo esa confianza de prestarnos su cuenta Y la verdad es que pues estoy súper agradecido Ya que gracias a él es este gameplay ¿Verdad? Entonces pues si Nunca he utilizado este camuflaje Este camuflaje azul Que la verdad es que se mira muy pero que muy bien Se mira bastante Pero no me lo puedes negar Tiene pues bastante swag ¿Verdad? Bastante estilo ya tú sabes Así que pues ok Entonces si Es súper fácil las partidas últimamente Desde que estoy utilizando la cuenta de mi buen amigo Javier Porque últimamente a mí me iba algo mal en las partidas Eso hay que decirlo Me iba bastante mal de hecho Porque a mis partidas siempre se unían muchísimos suscriptores Y obviamente mis suscriptores Hay que decirlo No es por nada Pero son bastante buenos Eso hay que reconocérselos Entonces obviamente pues Me la ponían súper difícil Porque la mayoría entraban en el equipo contrario Y era súper difícil ganarles Sin embargo como en esta cuenta Pues ellos no están No me tienen Básicamente Me salen jugadores Que son bastante fáciles Eso hay que decirlo Y por eso me saco unas partidas Súper buenas Eso Sumándole que llevo prodigio Pues da como resultado Unas súper partidas La verdad Así como me está saliendo esta Porque la verdad Me está saliendo súper bien Esta es la primera partida Que estoy grabando Desde que comencé a grabar Valga la redundancia No sé si eso que acabo de decir Tiene sentido alguno La verdad Pero Espero que me haya dado a entender Es la primera partida Que estoy grabando Y me está yendo súper bien Ya te imaginarás Y es gracias a eso De que pues Los suscriptores No están en mis partidas Y pues se me facilita Muchísimo más Cuidadito con ese lag Que me mandó a apuntar Al techo un poquito ahí Pero ok Entonces bien No falta mucho Para que finalice la partida Nos la estamos acabando Súper rápido Aún quedan dos minutos Pero ya llevamos 44 bajas Así que vamos a alcanzar A hacer las 50 Rápidamente Ok Comenzando la siguiente partida Voy a decirles Ahora si que los beneficios De traer el traje De prodigio Que muchos ya los conocen Pero El mafia tiene que decírselos Si o si Verdad Para Para pues Para dar fe y legalidad Verdad Fe y legalidad De los beneficios del traje Ok Cuidadito con este Que creía que me iba a cuchillar Pero no me cuchilló Le damos Y lo acuchillo Yo claro que si No No lo quise cuchillar Pero bueno Verdad Ahí está Entonces Ok Un poquito invulnerable Estoy con los cuchillos Porque ustedes saben Que yo estoy súper acostumbrado A traer legión Sin embargo Me siento un poquito raro De repente como que me confío Y me pego mucho A los jugadores Muy bien Súper partida Súper partida 32 bajas Una sola muerte Como les dije Los enemigos están súper fáciles Y Y eso pues Que mejor para mi Verdad La verdad es que si Estaba súper acostumbrado A que A que mis suscriptores Estuvieran en mis partidas Y se me ponía muy difícil Pero Ahora que tengo esta cuenta Eh Son muy fáciles las partidas Ok Entonces Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Nos tocó En este excelente mapa El de escalada Bastante Bastante bueno Para las distancias Medias largas Las cuales son las que Se me dan mejor a mi Verdad Intermedia Se podría decir Porque las largas No son muy bueno que digamos Hay que decir que Apuntar Apuntar no es lo mío Verdad Vamos a darle aquí Al primero Excelente Muy bien Entonces Vamos a ver que tal nos va Que espero que nos vaya Bastante bien Nos comienzan matando No pasa nada No pasa nada Ok Entonces bien Aprovecho para decirles Un poquito Cual es el beneficio De traje De traer Obviamente Prodigio El beneficio De traje El cual es El que no se necesita Recargar Que simplemente Con traer el traje Puesto Pues ya tienes Este beneficio Haga la rebundancia Verdad El cual es que Las granadas Que avientas Causan un poco Más de daño Un daño temporal Causándole una pequeña Quemadura A tu objetivo A tu adversario Verdad Es un poquito Más o menos Como la habilidad Que tiene El traje de tóxico O como el de santa Por ejemplo Que tiras la granada Y le causa Pues un poquito Más de daño Y aparte Le está haciendo Un daño Por un periodo Corto de tiempo Verdad No se si me doy A entender Pero es más o menos Ahí Que estoy como tomate Que es más o menos Ahí lo que hace Cosa que Esta más o menos No es muy bueno Al menos A mi no me funcionaría Demasiado Porque yo no utilizo Muchas granadas Ok Para aquellos Que si utilizan Mucho Si que les viene Bien Dios Estuve por morir Ahí Pero como yo No utilizo mucho Pues tampoco No me vale Para muchísimo También hay que decir Que la habilidad De traje Si que compensa Porque la habilidad De traje Si es muy buena Eso tengo que decirlo Si o si Y la habilidad De traje La cual se llama Paquete de armaduras Paquete de armadura Es un nombre Bastante raro La verdad No tengo ni la menor Día de por qué Se llama así No creas Que le encuentro Mucho sentido Pero lo que hace Es que mejora La resistencia Y te da Un bonus De salud Un bonus Bastante Pero bastante Significativo Tanto así Que no tienes 100% de salud No tienes 125 Como tendrías Por ejemplo Con el traje Del lobo Tienes 130% 130% De salud Algunos Les va a sorprender Y yo lo sé Porque Me lo ganaron Y yo lo sé Porque En la comunidad De Modern Combat 5 De la cual Soy administrador En la cual Puedes unirte Aquí mismo En la descripción De mi video Muchos Subían capturas De pantalla Donde los habían Matado Chicos Con el traje De legión Y preguntaban Que si eran Hackers O que si Porque tenían Tanta vida 130% De vida Y no Es simplemente La habilidad De prodigio Eso hay que decir ¿Verdad? Y que si que se siente Sientes una seguridad Bastante importante Porque Es bastante significativo Es un 30% De vida No sé Cuantas balas Te puedan dar Y puedas Aguantar Con ese 30% Extra Pero la verdad Es que si que se siente Si que se siente Que los chicos A los que te enfrentas Pues no te hacen Demasiado daño Tardan para hacerte daño Y tienen que darte Muchísimas balas Si tú te has enfrentado Contra un chico Que utilice prodigio Sabes de lo que Estamos hablando Porque es difícil Matarlos Tienes que darle Muchas balas Es una gran ventaja La verdad Es una gran ventaja Y por eso es que Esta armadura Es tan difícil De conseguir Creo que no lo he dicho En el video Pero tengo que decirlo Que esta es la única armadura Que no se puede conseguir Comprando paquetes De provisiones Esta armadura Solamente se consigue Subiendo Subiendo tu nivel De VIP Cuidadito por aquí Que está otro Vamos Mafia No Si Ok Subiendo tu nivel De VIP Solamente vas a poder Conseguir partes De armadura A partir del nivel VIP Número 7 Creo que consigue Los brazos En el 8 Este se mueve bien Apenitas Y me quedé sin balas Dios En el 8 Creo que consigues Los brazos En el 9 El torso Algo así No en el orden Que yo le estoy diciendo Pero cuidado hermano Que te mueves O no te mueves Le doy O no le doy Que con la pistola No soy el mejor del mundo Apenitas ahí Y porque le di en la cabeza Si no No lo mato Entonces Pues si Cada cierto nivel De VIP Que vaya subiendo Te van dando Partas de la armadura Entonces Pues por eso Es que es tan preciada Tener esta armadura Porque no cualquiera La consigue Básicamente Porque necesitas Una fortuna ¿Verdad? Invertir una fortuna Para que llegues A un nivel De VIP Grande Cuidadito Dos cosas Bueno Tres cosas Uno Traigo la COG Y es una super arma Dos Traigo Prodigio Y es una super armadura Y tres Pues que las Partidas han estado sencillas Eso hay que decirlo ¿Verdad? Hay que decirlo ¿Ok? Le damos a este Cuidadito Hermano Perfecto Claro que si Entonces Pues bien Faltan tres Ya nada más Tres bajas Para terminar la partida Yo creo que En un momentito Me lo ganaron En un momentito Lo termino Cuidadito en la cabeza Y me da un pequeño lag Un pequeño gran lag ¿Verdad? Pequeño gran lag Por aquí viene uno Vamos a intentar Anticiparlo Aquí están dos Y se me fue aquel Y se me fue este también Dios mafia ¿Qué pasó con esa puntería? Necesitas afinarla Un poquito más Y terminamos la partida Con 31 bajas También Nos fue excelente La verdad Excelente Mucho tiempo Que no me sacaba Partidas tan buenas Con mi cuenta personal No me las saco tan buenas Porque como les digo Pues se me pone muy difícil Con ustedes En mis partidas Así que decirlo Pero así Así sí que Sí que me va mejor Eso Eso hay que decirlo Entonces Bien Espero yo que les haya gustado El video Como lo vuelvo a repetir En este video Con este review Finalizamos la serie Analizando armaduras Ya que ya hemos analizado Absolutamente todas Y con la armadura De prodigio Finalizamos con esta Serie Espero yo que les haya gustado En verdad Si esta serie te gustó Y si te gustaría Que trajera nuevas series Al canal Me gustaría que me lo hagas saber Con un like Aquí mismo Abajo de el video Verdad Para saber que te gustó Esta serie Y que te gustaría Que trajera nuevas También me gustaría Que me ayudaras Compartiendo el video Con todos tus amigos Con tus conocidos Subió todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the chains Reflects on everything We know How do you stand Out from the infinite To make us cry Out from the infinite To make us cry 9 10 14